Acá estamos saludando, no echárnosle ganas, otra vez nos reconectamos porque es un relajo las redes sociales y el internet y falla y falla y falla, ya vamos a cambiar de marca porque nuestro proveedor la verdad vale para 7 cacahuates y hay que cambiar de marca, bienvenidos de nuevo ¿Cómo se llaman tus proveedores? Pues mega cable que no, no más no, no más son buenos para cobrar y no son buenos para dar un buen servicio de internet pero bueno, el caso es que ya estamos otra vez bienvenidos, que bueno que se vuelvan a conectar Mona, saludos a San Antonio, bellísimo San Antonio, es casi casi otro Guadalajara, San Antonio, Texas me gustan sus consejos, muchas gracias y estábamos comenzando a platicar sobre el valor de la mujer y qué es valor, qué es valor, porque es muy fácil decir valgo mucho, etcétera, etcétera a ver qué es valor, valor es la importancia que tú le das a una persona, a un objeto o a una situación, etcétera, etcétera qué importancia le das tú a eso, qué importancia le das tú a la mujer, qué importancia te das tú misma como mujer es ahí donde viene el valor de la mujer, es ahí donde viene el valor de la mujer y te pregunto bellísima, hermosa mujer que me estás viendo, también hombres que me están viendo les pregunto, ¿en verdad se valoran? ¿qué tanto valor te das tú como persona? ¿estás feliz, estás plena en donde te encuentras? ¿estás feliz con esa vida que tienes de mujer hogareña o estás feliz con esa vida que tienes trabajando en ese lugar con ese jefe, con esos compañeros de verdad te valoran? ¿estás feliz con esas infidelidades de tu pareja ¿estás feliz cómo te habla o cómo te trata? ¿estás feliz? ¿estás plena? ¿te valoras? ¿eres una mujer de valores? ¿vales? pregúntatelo no vengas y me digas a mí aquí dice Silvia Rodríguez no, dice no, no me valoro o no, tampoco Maris Tapia no, Flor Rodríguez no, voy que te quedó jabón ahora sí que esto está buenísimo a ver chicas chicas del coro ¿quién se valora? ¿te valoras? muy interesante muy buena pregunta para uno mismo a ver, ¿te valoras? Leti de California Marisa Ramos no entonces Laura Salcedo si, bien Laura bien ok, no hay ningún problema para eso está nuestra charla el 5 de octubre en Galerías ahí te quiero ver ahí va a surgir un cambio un cambio rotundo en ti pero continuamos con el tema ¿te valoras? ¿haces que te valoren? pregúntatelo porque es muy fácil estar en casa y aguantar bueno, en realidad no es fácil pareciera pero es cómodo estar aguantando los chingadasos que te da la vida los insultos los golpes los menosprecios es muy fácil así nos han educado si te has fijado que en esta educación latina es muy fácil que en el caso masculino se presuma la infidelidad y a veces hasta se premie entre los amigos no más que eres un cabrón así, así y entre las mujeres se castiga ¿te valoras? ¿de verdad? ¿te amas? ¿qué estás haciendo entonces? ¿qué estás haciendo para valorarte? acudes al espejo todos los días ¿y qué es lo que sucede con la que te encuentras en el espejo? puras mentadas de madre ¿verdad? te miras en el espejo y lo único que ves son todos tus defectos y no observas ninguna de tus cualidades entonces te vuelvo a preguntar si tú no te valoras ¿cómo quieres que tu pareja que tu jefe que tu trabajo que tus hijos te valoren como madre como licenciada como ingeniero como doctora como lo que tengas en tu vida en el trabajo como esposa si tú no te valoras ¿cómo te va a valorar esa otra persona? si la que tienes en el espejo te ataca entonces imagínate a qué te estás acostumbrando hay que valorarse ¿cómo? ¿cómo mago? ¿cómo me voy a valorar? primero vamos a borrar todos los sistemas de nuestro pasado todos los sistemas como fuimos educadas como fuimos educados dice ¿qué penita me tengo? ah ya pues que te vaya muy bien dice que se despide yo pensé que era de otro tema salen como salen todos rapidísimo bueno el caso es que tienes que borrar todas esas ideas limitantes todo eso que te dijeron desde chiquita aguántese mija usted es mujer las mujeres para la cocina etcétera 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 eso hay que quitarlo tú tienes todo el valor dentro de ti y el valor en dos contextos en dos salidas el valor de que no pueden pisotearte de que no pueden utilizarte de que eres un ser humano valioso esto es importante y el valor de salir adelante la valentía que tienes como ser humano esos dos valores valor de valentía de que a nada le tienes miedo porque el miedo es algo que uno fabrica hace unos instantes platicaba con un amigo que tenía miedo de lo que va a pasar mañana que tenía miedo de que no le pagaran que tenía como puede ser que tú estés fabricando cosas que ni siquiera conoces somos el único ser sobre la tierra que fabricamos cosas en un futuro incierto acá me están pasando unas notas también saludos a todos los de la unión americana que nos escuchan que nos siguen ya vamos a estar pronto por allá con ustedes entonces saludos a Miami exactamente saludos desde Campeche saludos bueno bueno me estoy desviando tienes que tomar esas dos vertientes bellísima tus dos vertientes de valor tus dos vertientes donde tienes que salir adelante en esos valores y en ese valor agallas o ganas de hacer las cosas ya basta de que te estén pisoteando ya basta de que te estén utilizando hay que salir de ahí y no estoy diciendo que hagas la guerra no no estoy diciendo que te enfrentes físicamente o verbalmente tampoco las cosas no se arreglan así las cosas se arreglan en base a los valores esto es al diálogo al amor a la compasión al perdón es muy importante el perdón es una herramienta básica en el ser humano básica si tú no vives el perdón nunca jamás vas a encontrar esa felicidad que vive dentro de ti esos valores son los que tú tienes que utilizar para salir adelante como mujer como hombre porque esta conferencia del valor de la mujer esta charla estos ejercicios esto que vamos a hacer que vamos a reír que vamos a reflexionar este 5 de octubre ahí en teatro galerías y en otras tantas fechas que también vienen aquí en nuestro facebook de otros lugares de la república vas a vivir ese cambio ese cambio que ya viene dándose dentro de ti ya se viene generando desde hace muchos años pero que de alguna manera tú no lo has permitido o has tenido ese miedo que es una simple fantasía una fantasía es una es una falacia no es una verdad ese miedo tú lo estás creando tengo miedo mago me decían en algunos mensajes tengo miedo de quedarme sola sola si sola estás ahorita acuérdate que la compañía no precisamente es tener un ser humano pegado a ti la compañía es tener un ser que te ama un ser que te respeta un ser que te da tu lugar un ser que piensa en ti las 24 horas del día eso es compañía estar en un lugar donde tienes gente que lo único que hacen es maltratarte insultarte utilizarte o en algunos casos hasta golpearte físicamente imagínate nada más de qué estamos hablando te vuelvo a preguntar tú te das ese valor sabes cómo darte ese valor te espero te espero en esta conferencia surge un cambio muy fuerte en ti un cambio benéfico un cambio para que tú lo heredes a tus hijas lo heredes a tus hijos lo heredes en tu trabajo como hombre o como mujer un cambio de valor no estás cansado no estás cansada de que te estén utilizando de que te estén pisoteando de que abusen de ti no solamente hoy mañana al ratito apagando ahorita este en vivo comienza tu terror así quieres seguir de verdad crees que no vales nada pregúntatelo pregúntatelo acuérdense acuérdense que el valor es la importancia que le das a una persona a una cosa a un algo eso es el valor y el valor de las agallas de hacer las cosas el no tener miedo es mejor tener precaución esa precaución tú la tomas antes de hacer las cosas haces una planeación de eventos y entonces llevas al éxito tu trabajo o tu tarea pero tener miedo miedo la verdad es el peor de los enemigos para lograr los objetivos como ser humano imagínense cuando emprendes algo imagínate que alguien te dijera mujer muchísimas mujeres que me están escuchando hoy en día que alguien te hubiera platicado como es parir un hijo jamás te hubieses embarazado temblarías de miedo pero que sucede tienes ese valor como mujer esas agallas como mujer ese corazón de mujer gigantesco y hermoso y le das y das vida lo más hermoso que hay sobre la faz de la tierra tú lo regalas mujer un valor gigantesco y entonces ahora vienes y me dices que te están maltratando que te están pisoteando que no te están pagando en el trabajo que están abusando de ti que te están acosando sexualmente que lo único que hacen es verte las piernas que bla 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 ¿dónde queda tu valor? en ningún lado ¿quién lo está perdiendo? tú lo estás perdiendo yo no tú estás generando que no te valoren tú estás provocando que te menosprecien que te maltraten tú dice acá me llamó la atención yo si tengo miedo a la vida Isabel Isa preciosa ¿a qué le tienes miedo? si ya estás viva ¿tienes miedo por ejemplo a morirte? pues yo no conozco a alguien que no se haya muerto todos vamos para allá derechito y volando entonces quítate esa idea limitante no tengas miedo ten precaución planeación para que las cosas salgan a su mejor evento pero miedo el miedo es tu peor enemigo te quita te desvaloriza entonces genérate esas preguntas genérate esas preguntas de valor ¿qué me está pasando en mi vida? ¿qué necesito? ¿por qué estoy donde no quiero estar? ¿cuál es mi planeación? ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? yo no soy quien te lo va a decir tú ya lo sabes yo en esta conferencia en estas charlas te ayudo a que te des cuenta de lo que necesitas y tú lo vas a generar solita solo tú lo generas yo no te puedo regalar lo que tú ya tienes que es la vida es como la gente que se la pasa reza y reza y reza y reza para que nuestro señor se apiade de ellos pero si Dios ya se apiado con darte la vida ¿qué más le puedes pedir? acuérdense hay una frase a mí me encantan hay frases muy hermosas que por ahí un gran amigo me la soltó y me la quedé y dice le pedí a Dios todo en la vida fíjense bien le pedí a Dios todo en la vida y me dio la vida para tenerlo todo ¿ya me entendieron? ¿qué más puedes pedir? eso de estar hincado rezando ponte a trabajar y agradece agradece que se te permite un día más eso es tener valor agradece gracias gracias porque me dejas vivir un día más vamos a partirnos la cara trabajando y sacando todos los proyectos adelante con amor ¿por qué? porque valgo porque valgo mucho porque no me gusta que me pisoteen porque no me gusta que me insulten porque no me gusta que me utilicen porque no me gusta que me falten al respeto valgo y por lo tanto todas las personas que están a mi alrededor que son seres humanos y los animales y las cosas etcétera todas tienen su valor y lo respeto y lo amo imagínense que pudiéramos vivir así qué maravilla imagínense anda viendo unos videos en el facebook de un montón de gente que hace estupidez y media que se agarra a golpes que insulta que roba que asalta que secuestra que puras estupideces no tienen valor no valen encuentren el valor en ustedes mismos y vamos a vivir una vida muchísimo mejor soy su amigo Jorge Luis el Mago les mando un saludo acuérdense los espero teatro galerías no me fallen quiero conocerlos quiero verlos en ese teatro quiero estar con ustedes quiero que charlemos y transformemos juntos nuestras vidas yo cada día hay una transformación cada día va uno cambiando no somos perfectos en algún video les dije el pendejo más grande que conozco soy yo ese es el más grande pero cuando me doy cuenta de esas estupideces es cuando comienzas a dejar de ser ese pendejo entonces reconozcanse y mejoren cada día cada día sean mejores sean más grandes sean más amorosos abracen a la gente perdonen y vamos a tener un cambio los veo muy pronto teatro galerías 5 de octubre 8.30 de la noche el valor de la mujer soy su amigo Jorge Luis el Mago les mando todas las bendiciones del mundo gracias por haberse conectado y que Dios me los bendiga recuerden cuiden a los niños que son el futuro del mundo que son